Entre corazones de plástico alegría son cometas, y en el Ártico no es drástico hablar de hogueras secretas. No te metas en mis turbios asuntos, me dijo el sistema, pero no pienso dejar tranquilo a aquel que me condena. ¿Cuánto vale una sonrisa sin masticar lágrimas secas? El médico olvidó poner tu nombre en sus recetas. Si discutíamos acababa perdido entre tus ingles, pero si peleo conmigo no hay reconciliación posible. Voy a escapar de aquí cualquier día de lluvia, enojado como el niño castigado que no estudia. Absurdos rumores intentan dejarme mal, solo les falta decir que soy chino y transexual. Dejaré de protestar cuando los reyes vendan salchichas cantando la chica ye ye. Haré que la luna se querelle contra éste, por querer conquistarla siempre cueste lo que cueste. Ya no se crea aquello de podemos ser felices, porque me da inspiración a cambio de cicatrices. Todo es un misterio como el porno para un ciego. Gano si... Todo es un misterio como el porno para un ciego. Gano si no suele ser borrego el público que congrego. Me salvaré ayer, ahora dame algo de beber. Quiero tú me da para empapar los rayos del amanecer. Con el glamour de una paja borracha y triste. Porque en el Carrefour se vende el amor que me diste. Acepta este tour por el sur de mis pasiones. Vuelvo al infierno azul, no me infravalores. Como polvos agotadores dejo a cabrones sin aliento. Dios se volvió ateo ante todo lo que siento. Lo de ser un putón mejor lo dejo pa' otra vida. Dice mi corazón público y lo aman o lo lapidan. Seguir por inercia es sufrir y eso se aprecia. Porque ya no nos amaremos aquí ni en Venecia. Ódiame con romanticismo. Ámame sin piedad. Diles que me has visto rendirme al empezar. Buscando terminar un alma incompleta sin careta. Me río de lo que excretan falsos poetas de bragueta. Mientras vuelvo a las andadas que descuartizan almohadas por soñar a medias. Y con sus pedazos se cosen los lazos que me atan a las tragicomedias. Ven mis tatuajes y no me contratan en otro trabajo. Me relajo en lo más bajo y si estoy feliz mi follo. Hay muchos atajos en el camino que llevo al hoyo. Otro te aguantará caprichos y reproches, no yo. Me preguntan por qué cancelo tantos conciertos. Será por mis desconciertos ante públicos muertos. Ellos quieren una estrella y yo soy un cometa. Que en el cielo de tus piernas hace diosa la tristeza. Lo que decreta la cabeza me aburre como sus demos. Con menos sustancia que una noche sin venenos. No puedo llevarte a París ni a un hotel de lujo. Pero soy un paria y con palabras te hago dibujos. Me embrujo a mí mismo a falta de impulsos. Uso poemas pa' cambiar cosas y me llaman iluso. Debí tender una trampa a mi garganta pa' que se callara. Más se guió por el corazón y no por sonrisas en la cara. Envidian estas letras, conspiran desde lo oscuro. Las suyas son chicles y las mías como bromuro. Pueden ir limpiando la regla de mi tristeza crónica. O ponerle ginebra con tónica pa' que no sea duro. Mientras apuro el aire tóxico de un verano estancado. Volveré a tu lado sin ir colocado, pero no te lo juro. Solo estoy seguro de verme en medio de una guerra, bailando con la más perra por un confuso conjuro. Y la luna es muy atractiva, pero no se deja besar. Gracias. Gracias. Gracias.